Un año más y ya van 19, la Diputación organizará la Feria de los Productos de León, que desde este jueves por la tarde y hasta el domingo, ofrecerá en la Plaza de Toros, con entrada gratuita, las diferentes ofertas de las empresas leonesas, en 79 stands diferentes. Este año vamos a celebrar la feria con un presupuesto de 81.000 euros y que alcanza una participación de 79 empresas y entidades. Tenemos casi 2.000 metros cuadrados de recinto ferial y la entrada, como todos los años, como todos sabéis, es gratuita y el público al que potencialmente va dirigido es alrededor de unas 200.000 personas. Embutidos, chocolates, vinos, dulces, morcillas, legumbres, verduras... Son algunos de los productos que se podrán encontrar en una feria que si por algo destaca es por su claro carácter leonés. Todos los productos que vamos a presentar son originales. En esto tenemos demanda desde hace mucho tiempo de gente que acude a otras ferias que nos encontramos por la provincia y que quiere que quiere venir aquí con productos de excelente calidad, pero nosotros estos productos de León y por ello es todo original, tanto el vino como los embutidos, como la cecina, como la morcilla, los quesos, las legumbres, en fin, todos. Catas populares, degustaciones o charlas completarán la oferta y darán lustre a un evento que cuenta entre su oferta con 11 etiquetas de calidad. Van a participar 11 etiquetas de calidad, concretamente 3 denominaciones de origen y 6 identificaciones geográficas protegidas y 2 marcas de calidad. Eso sí, lo que no aumenta es el número de expositores, según la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, porque ya se ha alcanzado el tope y no cabe nadie más. Aún así, destacaba que los ofrecimientos para participar se siguen multiplicando y hacía hincapié en que, a su juicio, el sector agroalimentario, el de los que mejor, está capeando la crisis.